¿Qué pedito mi gente rayada? Bienvenidos a mi canal de YouTube y oficialmente ha terminado el clausura 2024 con América coronándose bicampeón en un partido que pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar, es más, yo ni siquiera vi el partido de vuelta, me tomé una siesta por ahí de las 6 de la tarde y me desperté como hasta las 11. La verdad, el partido de ida fue tan aburrido, al menos para mí fue tan aburrido, que no tenía mucha motivación de ver el partido de vuelta y al menos por comentarios de gente conocida, creo que no había mucha motivación de ver ese partido, pero eso no es lo importante, lo importante es que el clausura 2024 ha terminado y estamos de lleno en la época de fútbol estufa, en la época de la humadera y ya empezaron a salir nombres por todos lados, hasta por debajo de las piedras, ahora ya todos son influencers, todos hacen spaces y la madre y lo que vamos a hacer en estos días, si bien yo les he dicho muchas veces, yo no tengo exclusivas, yo no tengo contactos ni nada, si tengo un contacto en Colombia nada más y si llegara a venir alguien de Colombia o llegara a ir a alguien a Colombia, por ahí les puedo tener la exclusiva, pero lo que yo voy a hacer es básicamente analizar toda la información que va a estar saliendo en estos días y tratar de ponerle un poco de sentido común, porque siempre en el fútbol estufa, creo que eso es lo que más falta, sentido común. Por ahí empiezan a decir nombres que si cristiano, que si no sé qué, que si fulanito y la madre, no. Entonces, vamos a estar analizando todos los nombres y si por ahí quieren hablar de estos temas, me pueden acompañar mañana en mi programa Rayando la Semana a las 8 de la noche aquí en este canal de YouTube. Normalmente los programas son los lunes, pero hoy quiero ver el partido de la final de las rayadas del fútbol femenil, entonces por eso estoy sacando video ahorita y el programa va a ser hasta mañana. Entonces mañana vamos a estar hablando de todo lo que estoy diciendo, quiénes van, quiénes llegan, quiénes podrían llegar, qué movimientos va a haber. Entonces, acompáñenme mañana. El día de hoy lo que vamos a hacer es básicamente un video pre-fútbol estufa, o sea, para armar un equipo primero necesitas saber qué es lo que necesitas, cuáles son las tuercas que hay que ajustar, según palabras del Tato Noriega, que eso es lo único que le falta a este proyecto, ajustar algunas tuercas, lo cual estoy en desacuerdo. Pero para saber eso, hay que saber qué necesitas, qué le hace falta al equipo, cuáles son las áreas de oportunidad, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta este video, no se olviden de darle click al botón de me gusta, eso le ayuda bastante al canal. Y si les está gustando mi contenido, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. El primer cambio que yo hubiera hecho a Rayados para este torneo es no haber renovado al Tano Ortiz. Porque como ustedes saben, el Tano Ortiz tuvo un año de contrato, y en ese año la condición supuestamente era que quedara campeón y que le cambiara la forma de juego o el estilo de juego a Rayados. Rayados, yo creo que todos estamos de acuerdo, que no pasó ni una ni la otra. Rayados no juega más ofensivo, y fracasó en cuatro torneos. Tuvo cuatro oportunidades el Tano Ortiz para quedar campeón en un año, y no pudo ni siquiera llegar a una final. Fracasó cuatro veces con Rayados, y fracasó tres veces con América. Son siete fracasos del Tano Ortiz con los dos equipos más poderosos de la CONCACAF. Y hay gente que todavía defiende a este técnico en Rayados, cuando al final del año no tiene absolutamente nada para mostrarle a la directiva, para pedir que le dieran una renovación. Porque ni llegaste a una final, ni hay un estilo de juego. Rayados no es más ofensivo. Y lo único, lo único que tienes, eliminaste a Tigres. Así que aparentemente lo que habíamos dicho en un video anterior, creo que fue en el podcast anterior, eliminar a Tigres, la pregunta era, ¿eliminar a Tigres será suficiente para renovar al Tano Ortiz? Y aparentemente sí, porque la semana pasada el Tano Ortiz fue ratificado como técnico de Rayados, y nos lo vamos a tener que chutar al menos seis meses más. Tiene seis meses más, y creo que va a tener dos torneos para poder ganar un título. Va a tener la Leaks Cup, que la verdad yo no gastaría recursos en la Leaks Cup, y la Liga, la apertura 20-24. Vamos a ver qué va a pasar con este equipo. Porque ahora la pregunta es, ¿qué necesita el Tano para quedar campeón con Rayados? O sea, ya la pregunta cambió, porque lo que más necesita Rayados para quedar campeón es otro técnico. Porque este técnico no la hizo. Y la excusa de que muchos le ponen de que es que apenas va llegando, es que los procesos son largos y la madre... Déjenme les explico una cosa. Los últimos técnicos que han quedado campeón en el fútbol mexicano, Juan Reynoso quedó campeón con Cruz Azul en su primer torneo. Guillermo Almada fue finalista con Pachuca en su primer torneo, y campeón con Pachuca en su segundo torneo. Robert Dante Siboldi, campeón con Tigres en su primer torneo, y finalista en el segundo torneo. André Yardiné, jugando casi exactamente con el mismo equipo con el que el Tano Ortiz fracasó tres veces, Yardiné quedó bicampeón. Y el primer torneo de Yardiné llegó tres días antes de que empezara la temporada. Así que eso de que la adaptación, tiene que haber una adaptación de seis meses para cambiarle la cara a un equipo. Anselmi, también seis meses, llevó a Cruz Azul una final, lo agarró en el lugar número 16. A los dos meses, Cruz Azul ya tenía un sistema de juego. No hay excusas. Cuando se es buen técnico, se es buen técnico. Cuando se es mal técnico, te pueden dar cinco años como Mohamed, y no vas a conseguir un título. A lo mejor, como Mohamed, puedes conseguir un título de suerte o de rebotito, así con muchas cosas circunstanciales, como fue el título del 2019. Pero, lamentablemente, no lo vas a repetir. Y lo que queremos en Rayados es un técnico multicampeón. Queremos ser un equipo de época. Queremos ser un equipo que esté peleando y ganando campeonatos constantemente. No que ganes uno cada diez años cuando se alineen los planetas. Yo creo y el miedo que yo tengo con esta directiva es que vaya a pasar lo mismo que con Mohamed y la directiva anterior, que la directiva anterior se emperró a que no, vamos a quedar campeones con Mohamed. Tengo miedo de que el Tato Noriega se vaya a morir con el Tan Ortiz, diciendo, no, yo voy a quedar campeón con el Tan Ortiz. Porque, ¿saben qué? No le veo mucha esperanza. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿qué necesita el Tan Ortiz para quedar campeón con Rayados? Y, básicamente, la respuesta es individualidades. Porque no lo van a hacer con un sistema. No hay sistema. No sabe plantear partidos el Tano. Entonces, vamos a ocupar un grupo de jugadores que se entiendan ellos solos en la cancha. O sea, básicamente, vamos a necesitar gente con el perfil de Sergio Canales, gente con el perfil de Arteaga, gente con el perfil de Corcho, gente con el perfil de Víctor Guzmán. Y definir cómo fregados va a jugar este equipo. Van a jugar 4-2-3-1 o, como mostraron el partido de vuelta contra Cruz Azul, van a jugar 4-4-2 y nos van a mostrar un equipo ofensivo. Entonces, esa es la primera pregunta que se tiene que hacer esta directiva. ¿Cómo van a jugar? Si me preguntan a mí, yo me voy por el 4-4-2. Y en base a esa formación, tienen que ser tus refuerzos. Porque hay gente pidiendo refuerzos sin pensar cuál es la formación con la que van a jugar. ¿Quieren otro delantero? ¿Quieren un extremo? ¿Quieren un 8? Espérate, ¿vas a ocupar esas posiciones en la formación que vas a usar? Porque, de pronto, si juegas 4-4-2 con un diamante en medio campo, ya no ocupas extremos. Ocupas interiores. Si juegas con el 4-2-3-1, te urge un 8. Y cosas así. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las posiciones que necesita rayados. Ahora, hablemos de las formaciones y de lo que ocuparía rayados en base a esas formaciones. Porque para definir los refuerzos, primero tienes que definir cómo quieres jugar, ¿no? Y así fue como terminó jugando rayados la temporada. Un 4-4-2, que le voy a llamar el 4-4-2 abierto, con dos extremos abiertos y dos contenciones, uno de ellos Sergio Canales. Y vemos que las áreas de oportunidad de rayados son dos. El central por izquierda que urge. En cualquiera de las posiciones, vamos a ocupar un central por izquierda. Héctor Moreno, ya está muy veterano, sufrió muchas lesiones. Aparte, el sistema no le beneficia. Porque si lo dejan mano a mano, la verdad, sufre bastante por la lentitud. Sebastián Vegas simplemente no trae nivel para este equipo. Entonces, ocupas traerte un central por izquierda de categoría, posiblemente de Europa o de algún equipo importante de Sudamérica. Pero tiene que ser un jugador top. No te puedes traer a cualquier hijo de vecino o traerte como trajiste a Tony Leone, que trajiste a un proyecto futuro. Tiene que ser alguien que sea titular indiscutible la próxima temporada y que ocupe la posición de central por izquierda. Y en esta formación se va a ocupar lo que mucha gente ha estado pidiendo, que es el extremo izquierdo. Y a como le gusta a Altan Ortiz, tiene que ser un extremo izquierdo que sepa interiorizar. Porque ahorita pudiéramos usar a Tecatito Corona del lado izquierdo y te haría muy buen jale, pero Tecatito no interioriza. Ahí puede ser Cortizo, pero se necesita un titular. Cortizo es muy bueno viniendo de cambio, pero se necesita un titular. Gallardo ya no puede ser titular en este equipo. Gallardo ya no debe ser nunca más titular en este equipo. Y esta es la formación de 4-4-2. Ahora, el 4-4-2 tiene una variante que cambiaría lo que necesitarías en el equipo. Si jugamos el 4-4-2 con un diamante que lo usaron tres veces esta temporada y las tres veces golearon con esta formación, ¿por qué? Porque a Altan Ortiz le gusta atacar mucho con los laterales. Entonces, por eso quiere que los extremos interioricen. Pero el estilo de juego que quiere hacer el Tan Ortiz no lo hace ni con el 4-2-3-1 ni con el 4-4-2 abierto. Lo hace con esta formación. Tienes mucha gente en medio campo y tus laterales están llegando constantemente en línea de fondo y si se llega a ocupar Corcho se mete entre los centrales. De nuevo, ¿qué necesitas? Un central por izquierda. Esa va a ser constante en todas las formaciones. Pero ahora ya cambia porque ya no ocupas un extremo por izquierda. Ahora ocupas un medio volante mixto. Ocupas un volante un interior por izquierda. El famoso 8 que tanto necesitamos. Y ojo, este no puede ser Romo. Romo ya nos demostró esta temporada que no está a la altura de este equipo que no está a la altura de la exigencia. Romo fue me atrevo a decir el peor jugador de Rayados esta temporada. En todos los partidos cada vez que lo sacaban Rayados mejoraba. Entonces Romo no puede ser este. Tiene que ser alguien que eventualmente básicamente estas dos posiciones la de Maxi y esta incógnita tienen que ser jugadores que sean box to box que estén constantemente yendo y viniendo. Maxi no lo hace tanto pero cuando lo ha necesitado hacer sí lo hace. Incluso la posición de Maxi puede ser mejorable. Yo sacaría a Maxi también y traía a alguien más aquí. Pero aquí es el famoso 8 que ya dijo la directiva o supuestamente dijo Santiago Furcade que no les apura tanto traer un 8 por eso me hace pensar a mí que a lo mejor van a usar esta formación en lugar de las otras dos que les estoy mostrando. En esta formación no ocupas un 8 a lo mejor van a usar esta formación pero en esta en lugar de un extremo por izquierda ocupas un 8 y creo que es una formación que el equipo se siente mucho más cómoda porque la mayoría de los jugadores que tienes en el equipo están jugando su posición natural. Obviamente estas dos formaciones tienen doble punta por lo tanto con la salida de Rodrigo Aguirre tendrías que traerte un centro delantero que le esté compitiendo estos dos. Básicamente estar hacer una competencia interna con tres o incluso hasta cuatro delanteros siendo el cuarto delantero uno más de más bajo perfil yo me traería de vuelta a Ali Ávila a jugar como ese cuarto delantero siempre y cuando se decida jugar con una doble punta pero si empezamos a notar que el problema de rayados es el lado izquierdo ¿no? O sea el lado izquierdo de rayados es el débil porque en esta formación no tienes no tienes extremo por izquierda y no tienes central por izquierda y en esta es el medio porque Maxi juega de este lado cuando lo ponen del lado izquierdo simplemente no funciona igual podrías poner a Maxi de este lado y traerte a alguien del lado derecho pero esas son las dos posiciones y estas son las formaciones que yo le daría prioridad porque también son las formaciones en la que menos necesitas refuerzos ocupas dos refuerzos en el primer equipo obviamente tienes que nutrir la banca sobre todo si se van gente como como Ponchito se va gente como Rodrigo Aguirre ocuparías traer gente para nutrir la banca y ojo el tema de Erika Aguirre también es importante porque Erika Aguirre su posición también es mejorable es más yo lo pondría también como una incógnita porque si es un jugador que se te va a estar lesionando sobre todo al final de la temporada cuánta falta nos hizo el Erika Aguirre que jugó toda la temporada porque hay que decirlo la mejor temporada desde que llevó rayados fue esta la anterior pero lo perdimos en la liguilla y un jugador que se te lesiona tan seguido no es confiable entonces también tendrías que traer a alguien Estefan Medina también lleva para afuera tendrías que traer a alguien que le compita a Erika Aguirre ¿no? y el peor de los escenarios a mi punto de vista es seguir jugando con el 4-2-3-1 ¿por qué? porque es la formación menos ofensiva es la formación que más sacrifica al delantero que más sacrifica a canales básicamente lo que tiene que ser rayados es preguntarle a canales cómo quieres jugar y hacer un equipo alrededor de canales y la verdad no ocupas mucho porque el corcho ya cumple muchas funciones que le ayudan a canales incluso Maxi se entiende bien con canales pero esta formación ya ocupas a 3 o sea todo el sector de izquierda con excepción de Arteaga lo tienes muy débil porque aquí normalmente va Romo pero ya quedamos de acuerdo que Romo no está para este equipo ocuparías el 8 que tendría que ser un 8 de categoría no cualquier medio de contención o medio interior tiene que ser una bomba que juegue de ese lado aparte ocuparías a un extremo por izquierda y el central por izquierda y ya estamos hablando y obviamente también traerle competencia a Erika Aguirre entonces aquí ya en el equipo titular ya ocuparías 3 o 4 refuerzos y en la delantera ya no sería tan tan urgente traer un tercer delantero porque ya tendrías a dos delanteros compitiendo pero no los no los pones a competir en las mejores condiciones yo creo que lo mejor que han jugado Berterame y Brandon Vásquez es jugando en dos puntas y si los haces jugar en dos puntas poco a poco se van a ir entendiendo mejor y van a ir haciendo jugadas juntos y esas fallas que tuvieron al final de la temporada se van a ir perdiendo porque van a ir agarrando ritmo entonces para mí esta formación de ponerle tachita y no volver a usarla nunca más porque no no le sirve a rayados esta formación no le sirve a rayados y en la serie semifinal contra Cruz Azul nos dimos todos cuenta de ello si hubiera jugado 4-4-2 los dos partidos saben que rayados hubiera sido campeón rayados hubiera llegado a la final y el bajo nivel que traía América muy posiblemente lo hubiéramos ganado América entonces para mí yo preferiría jugar con el diamante creo que es la formación que más le beneficia sobre todo a canales porque tienes un canales jugando libre por todo el sector de ataque en el 4-4-2 abierto tienes un canales donde lo vas a obligar a hacer muchas funciones defensivas y el corcho Rodríguez va a quedar muy solo en el diamante el corcho va a estar recibiendo ayuda de los dos interiores entonces creo que esta es la formación que debería usar rayados y esos son los jugadores que debería tener rayados para la siguiente temporada un central por izquierda un medio volante por izquierda un 8 de preferencia que sea box to box y a lo mejor un lateral derecho que le compita a Erika Aguirre y obviamente reforzar la banca pero bueno mi gente ese fue mi diagnóstico de lo que necesita rayados ustedes que piensan que formación les gusta más que jugadores les gustaría que vinieran a rayados que posiciones les gustaría a ustedes que reforzara a rayados pónganmelo todo en los comentarios y si quieren lo platicamos mañana en mi programa directo rayando la semana mañana a las 8 de la noche aquí en youtube espero que tengan un lindo día y nos vemos a la próxima a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.